No niego que asegure que esto sería fácil, pero hasta las misiones más simples de realizarse pueden venir abajo si no se cuenta con la debida discreción. Lo que pensamos hacer es supremamente delicado, y por lo tanto debemos actuar con mucha inteligencia en cada paso que demos. Tú no puedes besarte con la señorita Celisón de cualquier corredor de la casa como si no hubiera nadie a tu alrededor. Y no era eso lo que pretendías. Pretendemos mucho más, y todo se irá al diablo si tú te desbocas. Ay, Sarita no dirá nada, ella quiere evitar escándalos. No te fíes de ella, porque si Jimena se prestó no es tu juego. Sara será un hueso duro de roer. Es una mujer mayor que está amargada y desconfía. Y ahora mucho más. Pero tú qué dices de esto, Juan, no has opinado nada. ¿Y qué quieres que opine? Fuiste tú el que cambió los planes. Y si fallan, yo sabré lo que hago. Juan es otro que no está ayudando mucho. Y ayudaríamos si presintiera tus verdaderas intenciones. ¿Qué estás tratando de decir? Te conozco. Y sé que tus planes van mucho más allá de una venganza que no nos reportará ningún beneficio. Tú buscas algo más que perjudicar a la familia Elizondo, Oscar. Tú buscas su dinero. Porque el dinero es lo que más te importa. Pero no te preocupes. Porque ahora nos encontramos en las mismas condiciones. A mí también me interesa tener muchísimo dinero porque lo necesito. De otra manera, no te secundaría a ciegas como lo está haciendo el ingenuo de Juan. Esto que estamos haciendo no está nada fácil, mis queridos hermanos. Es algo muy delicado. Al menor descuido se nos pueden venir los planes al suelo. Así que tú, Franco, no te puedes estar besando con Jimena sin tomar la menor de las precauciones, ¿me oyes? ¿Qué era lo que querías que la conquistara? No en las narices de los demás, transoquete. Ya te dije lo que hablé con Sara. No voy a decir nada, no quieren escándalos. No te fíes, no te fíes. Si Jimena sigue el juego, Sarita va a estar ahí al pie del cañón. ¿Y tú qué, Juan? No nos has dicho ni una sola palabra. ¿Qué quieres que te diga? Fuiste tú quien cambió de planes. Y si fallan, pues... Pues ya veré lo que hago. Míralo, ¿eh? Ese es otro que no ayuda mucho. Te ayudaría menos si supieran tus verdaderas intenciones. ¿Qué hicimos, Franco, eh? Te conozco, Oscar, y sé que tus planes van mucho más allá de una venganza que no reporta beneficios. Buscas algo más que hacerle daño a los Elizondo. Busca su dinero. Porque es lo único que te importa. Franco, ¿cómo te atreves, eh? No te preocupes, hermano. Estamos en las mismas condiciones. Yo también quiero tener mucho dinero. Lo necesito. De otro modo, no te haría caso como lo hace el ingenuo de tu hermanito Juan.